¡Helmaaanoos! No sé si recordarán, pero hace más de un mes hice publico un concurso de crear tu propia transformación de Super Saiyajin, ya que me pareció algo bastante entretenido, y así de alguna forma haría que ustedes puedan mostrar su creatividad. Después de varios días, puedo decir que el momento ha llegado, es hora de elegir a un ganador. Y muchos de ustedes me preguntarán, cabezón, ¿por qué tardaste tanto para determinar el ganador? Y es que la verdad chicos, no pensé que me iban a enviar tantos pero tantos dibujos. Y no, no estoy exagerando, me han enviado más de 500 dibujos, miren. Eso no me lo esperaba. Me han llegado todo tipo de transformaciones y estilos. Una versión chilena, una versión gordo otaku, una versión hacker, una versión doggy, una versión parca, y hasta una versión invisible. No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. Ahora, el tema es que para mí, fue muy pero muy difícil realizar un filtro para saber qué dibujo debe ser el ganador. Porque yo no soy ningún ilustrador, ni mucho menos creo tener la sabiduría para determinar qué dibujo es mejor que otro. Mi intención siempre ha sido que ustedes voten, porque yo creo que el ganador debe ser elegido democráticamente. Claro que sí. Pero realizar una votación de 500 ilustraciones, de 200 o 100 ilustraciones no es viable. Es muy difícil y poco práctico. Es por eso que decidí realizar un gran filtro para tener solo 12 transformaciones y así ustedes puedan votar. Y de esta forma yo me lavo las manos como Poncio Pilatos y ustedes tendrán que elegir al campeón. Se va a poner interesante. La plataforma donde se realizará la votación es Facebook, ya que quiero que todos ustedes voten. Y obviamente todo el mundo tiene Facebook. Pero solo quiero que voten la gente que está mirando este video. Es por eso que utilizaré mi Facebook personal y no utilizaré el Facebook de Enchula tu Mente. Pero antes de mostrarles a los 12 finalistas, quiero agradecerles de corazón a todas las personas que participaron en este concurso. Me gustaría mostrar todos los dibujos que me enviaron, pero realmente no es práctico. Hay buenas ilustraciones que no están como finalistas. Como el Super Saiyajin Dynasty, el Super Saiyajin Estado Primitivo, el Super Saiyajin Draco, el Super Saiyajin Higoku, el Super Saiyajin Makoto Nuchi, el Super Saiyajin Asestral. Chicos, en verdad hay muy pero muy buenos dibujos y no puedo mencionarlos a todos. Espero que me disculpen y entiendan que no todos pueden ganar. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Pero igual, déjenme decirles de corazón, muchas gracias por haber participado en el concurso. Ahora sí vayamos con los 12 finalistas. Super Saiyajin del Caos. Esta transformación es obtenida cuando Goku absorbe la energía del caos, así logrando un poder abrumador y corrupto más allá del infinito. Super Saiyajin Gold Dragon. Esta transformación puede conseguirse mediante el deseo de absorber toda la energía de la Super Dragon Balls. Super Saiyajin Magia Primitiva. Esta transformación es parte del universo 12. Su poder tiene como base el ki y energía mágica. Super Saiyajin Dios Universal. Esta transformación se obtiene cuando Goku u otro Saiyajin absorba la energía vital de cada uno de los seres vivos del universo. Super Saiyajin Dragón. Esta transformación se obtiene cuando un Saiyajin le pide a Shenlong que se fusione con él. Super Saiyajin Dios Magistral. Para llegar a esta transformación, el portador tiene que tener un equilibrio entre la transformación del Super Saiyajin Dios Rojo y el Super Saiyajin Blue. Es así que se llega a tener un color violeta. Super Saiyajin ángel oscuro. Goku logra este estado al intentar obtener los poderes de Whis, pero las leyes divinas impiden a Goku lograr tal hazaña. Es por eso que su ki se corrompe dando como resultado esta transformación. Super Saiyajin ilimitado. Goku debe realizar el procedimiento que Gohan realiza para llegar al estado místico. Pero esta vez Goku debe estar en Super Saiyajin y el Supremo Kaiosama debe canalizar energía por dos días. Super Saiyajin Dios Fase Ángel. Esta transformación es el resultado de dominar completamente el otro instinto. En este estado el portador puede llegar a tener un poder equiparable al de Los Ángeles. Super Saiyajin Dragón. Luego de que Goku se fuera con Shenlong, las esferas del dragón pasaron a formar parte de su cuerpo. Dándole cualidades especiales a su transformación de Super Saiyajin 4. Super Saiyajin modo chakra. Para llegar a esta transformación, el Saiyajin debe conocer la naturaleza del chakra y saber controlarla. Cuando el portador pueda mezclar de manera perfecta la energía del ki y la energía del chakra, podrá llegar a un estado más perfecto. Super Saiyajin Infinity. Para obtener esta transformación, el Saiyajin debe pedir un deseo con las super esferas del dragón. El solicitante debe desear un poder infinito que sobrepase por mucho el poder de Zeno-sama. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esos son los 12 finalistas, así que les pido que por favor que voten. En la descripción y en el primer comentario de este video, colocaré el enlace donde los llevará al lugar donde deben votar. Coloca like a la transformación que más te guste y ojo, solo voy a contabilizar los likes. La votación la finalizaré el 1 de septiembre, así que gane el mejor. Pero antes de que se vayan a votar, me ha gustado bastante realizar este concurso. Yo ahora quiero hacer otro concurso, pero quiero que participe una mayor cantidad de gente. Es por eso que hago público el siguiente torneo. La persona que me envía mi Facebook el mejor meme o videomeme de Dragon Ball se llevará 50 dólares. Así que, ¿qué esperas? Dale rienda suelta a tu creatividad y crea el mejor meme. ¡Gracias!